Tal vez alguno se acuerde de cuando aprendió a amarrarse los zapatos o las zapatillas, ¿verdad? Hacer con los cordones de los zapatos un nudo. Yo no me acuerdo quién me enseñó, cuándo me enseñó. Muy chicos, eso sí, pero no me acuerdo quién ni cuándo. Tantas cosas que hemos aprendido, tantas palabras que usamos o el mismo caminar. Tantos aprendizajes tan como de base, tan profundos, tan importantes en nuestra vida. Y a propósito de esta imagen de padre en la sombra, que aparece, claro, aparece en San José y aparece Jesús con sandalias, ¿verdad? Claro, ahí no hay cordones para amarrar, pero se nota cómo San José le está enseñando, me da la impresión a mí, le está enseñando a Jesús, le está haciendo el nudo ahí, como en ese lazo que va sosteniéndole la túnica, le está haciendo el nudo, pero se ve al niño aprendiendo, o se ve al niño, a Jesús, atento, mirando. Me da la impresión a mí que es San José enseñándole, haciéndolo por él, pero como que a continuación al tiro le va a decir, bueno, a ver, ahora hazlo tú. Claro, para poder ayudar a crecer, para poder ayudar como San José ayudó a Jesús, hay que dedicar tiempo. Y esto muchas veces queda en la sombra, ¿verdad? Acá hay que dedicar tiempo, hay que ayudar a esa persona, a esa personita, quizá, San José ayudando a Jesús, niño, bueno, ya Jesús un poquito crecido, pero niño al final, hay que ayudar haciéndolo capaz de que él mismo haga esas cosas, y luego desaparecer, es ayudar a crecer y luego quitarse de en medio, no quedarse ahí estorbando, o no quedarse ahí como supervisando, ¿supervisando qué? No, ayudar a crecer, ayudar a vivir, a ser capaz, y luego seguir el camino cada uno. Ese, mira, se hace así, a ver, hazlo tú, no, pero dale, hazlo tú. Como San José le enseñó a Jesús, siendo como la sombra del Padre, San José aquí en la tierra, dice el papá, le enseñó a Jesús tantas cosas, lo cuidó de tantas maneras, y nosotros lo vemos también hoy, ahora, en las familias, lo vemos también en tantas profesiones que son servicio, en los hospitales, tantas personas que en la sombra dedican tiempo, ayudan, sostienen a otros. En la obra, en el Opus Dei, ¿cómo lo decía? Con qué cariño, con qué orgullo, con qué fuerza y con qué agradecimiento al cielo, lo decía San José María, de las administraciones, ¿verdad? Decía, como la columna vertebral de la obra, con su presencia cariñosa, con su trabajo, con hacer familia en la obra, con su oración, llegan a todas las labores, auxilian, ayudan a todas las labores, por eso una vocación preciosa en la obra es esta de numerar y auxiliar, porque de verdad ayudan, sostienen, auxilian, ayudan a toda la obra, con su oración, con su trabajo, con su sonrisa, muchas veces, tantas veces, luminosamente en la sombra, igual que San José, es una maravilla, en verdad. Qué importante que nosotros también aprovechemos quizá una de las cosas que dice el Papa, aquí esto, en Padre en la sombra, dice, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre, y dice el Papa, también la Iglesia de hoy, en día, necesita padres. Nosotros necesitamos, en algunos países más, en algunos países menos, pero necesitamos sacerdotes, pidámosle al Señor sacerdotes, con corazón de padre, con corazón como el de San José, con deseos de servir. Ese era el lema episcopal de don Adolfo Rodríguez, el que trajo la obra a Chile, no ministrare, sed ministrare, cuando el Papa Juan Pablo II le pidió que fuera obispo, años después, eligió este lema, no para ser servido, sino para servir. Las palabras de Jesús, pidámosle al Señor que, y que tengamos esta actitud de servir como San José.